Están las chicas de negro allá en Almoloye del Río, también les tenemos un tema que les envío dedicado especialmente y sacado de los vinilos, la gente de Colombia, mi gente bien hermosa, mi parcerito de Colombia, el tema se llama para las chicas de negro, señores, dice así. La música sacada de vinilos, sí señor. Para las chicas de negro, salseras de corazón, dice, ahí va, Almoloye del Río, están ahí están las chicas de negro, ahí va. Saludos para Nancy Estéreo. El montuno para las chicas de negro, están hijas de la chilindrina. Para el Celaya, a toda la gente de Santa Cruz, a Tizapán, ahí está. Llegó el montuno, señores, en memoria de Alexia, directo de Colombia para ustedes, los mexicanos. Por eso te dedico, mi guaguanco, las margaritas. Llegó para el burgués. Mi guaguanco, las margaritas. Es una margaritas. Es una margaritas. Es una margarita. Llegó para ti, la busco y te la pongo, Oriete Xangó. Ay, ay, ay. Fue el montuno para Campanita. Regresó mi amiga, la señora Marilu Ortiz. Si no te hubiera sido mamá, hoy fueras mi nena linda. Mi guaguanco, las margaritas. Mi guaguanco, las margaritas. Es una flor muy bonita. Ay, pero que quinto está llamando, quinto ponme a gozar. Es una flor muy bonita. Un capullo y una azucena. Es una flor muy bonita. Un capullo y un clavel. Es una flor muy bonita. Ay, margarita buena. Ándale para las chicas de negro, señores. ¡Dame y tal! ¡Chicas de negro! Este tema se los envían para ustedes. La gente de Colombia. ¡Sí, Eva! Está para mí. Primo, el pato de Xomecla. ¡Sí, señor! Primo, el pato de Xomecla. Dice desde... ...Chicago, Illinois. ¡Chulas las rolas! ¡Chulas las rolas! ¡Es una flor muy bonita! ¡Es una flor muy bonita! ¡Las chicas de negro! ¡Las chicas de negro! ¡Al bolollo del río! ¡Sí, señor! ¡Llegó mi amiga Monese San! ¡Llego mi amiga Monese San! ¡Llego! ¡Llego! Es una flor muy bonita 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 Mi guaguanto, las margaritas, es una flor muy bonita Sube a la palma, Carmela, que mi amor te solicita Mi guaguanto, las margaritas, es una flor muy bonita Y si no te hubiera sido mamá, hoy fueras mi nena linda Mi guaguanto, las margaritas, es una flor muy bonita Mi guaguanto, las margaritas, es una flor muy bonita Bueno pues este, dice, somos de Santa Cruz, Atizapán, las chicas de negro Ah, no son de Almoloye del Río, o sea, las estoy evacuando gacho Sí, discúlpame chicas de negro, yo me quedé con la idea de que eran de Almoloye del Río Sorry, ok Pero igual y se han de que, al fin, que son los pueblos hermanos Digo, lo único que los divide, pues es, no sé, tal vez una calle Un pequeño espacio Pero igual, un saludote para ustedes Y esa dedicatoria que fue directamente desde Colombia para ustedes En especial, así es de que nos vemos Y estamos en la jugada, ok Bueno pues ahora para mi carralito, el Pancho Cristal Que también le enviaron su tema Dedicado de parte de la gente de Colombia Este, la familia Montes El parcel de Colombia Lea Tía Yasmín Lisbel Y Corina Así es de que nos vemos con otro de los temas para mi amigo Mi carnalito hasta Tepito, México Pancho Cristal dice Y suena Así Música sacada de vinilos Para mi amigo Pancho Cristal Los Antepito, México Para Munez Osal Los balazos tronaron en la noche De policías y curiosos rodeados Este temido Pancho Malandro Que en agonía deliré en su mente Como en un sueño al ir banal Recuerdos Es un rollo de años cargado En miseria de niño asustado A primo y su uso queriendo jugar Donde muchas veces No tenía lugar Reprimen la imagen de su madre enferma Llorosa acariciando sus cabellos A chambre y frío Mas no se queda Solo regresa una plegaria al cielo Aparece la figura de su padre Hebreo y grotesco Como muchos otros Perdedor, cobarde Ciego al fracaso Hasta que un día Llegó al ocaso Preso y sin fuerzas Quedó atrapado En la locura Panchito niño Quiso ayudar Roma asustado Primer pan Luego una fruta Después monedas Y hasta carteras Ándale para Moneso Sándice ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! Simón En su barrio Redando el rival Con el puñe alemán Sin más temor Se sintió fuerte Y en un maláctono Al hielo de la muerte No hubo tiempo Ni lugar para pensar Está en presidio Y entre rejas No perdona El sol le vive Peleando entero Con fierro y nombre Sabe que puede Y va surgiendo En un mundo que Ya viene tu tema Este chabuelo Un tema que te dedicaron ¿Eh? Ahí llegó Sonido sonero Y los tequilazos Mi amigo Apolinar Segura Es de Almoloya del Río ¡Buenos días! ¡Ah! Llegó la flaquita Dice Para la flaca Y le sigues de negro Te rola Chingona Felicidades De veras estar Ha seguido Eres un chingona Gracias Chica de negro ¡Ajá! Que fue su culpa Ahí está Para Pollo Para Pancho Cristal Este tema Sí señor Desde Colombia Para Tepito México Ahora sí Llegó La triple N Llegó Mi amiga Desde Panamá Panamá Luego Espiraba Pancho Marato Se encontró Su muerte Pancho 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 Ganando Volvió a su rival Sintiendo Se muerte Y le dio El puñal Con la pistola En la mano Pancho Se creía El rey Y con todo Su delito Pancho Panchito Ándele Para Panchito Cristal Dice Para Sonido Sonero Sí señor Eres un chingona Ahí viene Viene su tema También señora Marilu Ortiz La flaquita Santa Cruz La triple N Venga Chabuelo ¿Dónde estás? Viene tu tema Chabuelo Ándale chabuelo ¿Dónde andas? Es todo Pincho chabuelo Ahí viene tu tema Wey Especialmente Para ti Parcelito De Colombia Ok Ajá El chabuelo Dice Para Pancho Cristal La vida de Malandro Ahí va Ahí está Para Erika Méndez Y también Para El Cantente Ya se te irá Con nosotros ¿Qué hace? ¿Qué se hace En los privados En Celaya? Para la triple N Ahí va Y para la gente De Tepito, México Pancho Cristal Mándale para El Celaya Dice Ahí va Mi carnalito De Estopitas Querétaro, México Sí, señor No se me vaya Señora Marilu Porque viene De su tema Mira Pancho Marandro Bien, ahí viene Tu tema Estopitas Ándele Sonido Interclub Santa Marta Cuídense Muchote Un abrazo Y maneje con cuidado Porque no sabe Cómo está el tráfico Saludos para Sonido Interclub Santa Marta Acatitla Bueno pues Cuídate Muchote Mi amigo Interclub Por favor Ya sabes Aquí estamos en contacto Y cuando gustes Ya sabes Aquí está tu casa Toda la vida Siempre estará abierta Para ti ¿Ok? Así es que nos vamos a ir Con otro temita Para la gente Desde Colombia Para el chabuelo El tema me gusta La verdad El tema me gusta Bueno Principalmente El título El tema se llama Ahorita lo digo Este Pero es para ti Chabuelo De parte de la gente De Colombia Dice así ¿Sabes cómo se llama El tema Chabuelo Adivinas Cómo se llama El tema No Nadie va a adivinar Me cae Para las topitas ¿Dónde estamos Aquí la olvera? Tenido aquí Tu rolita Mi chavo Me cae Usted me saliste Si me dices Estoy afuera Te la pongo No hay pedo El tema se llama Ahora sí Me voté Me voté De guapo Angel Ándele Chabuelo ¿Me votaste De guapo? ¡Ajá! Llegó el montuno Para el chabuelo Ahora sí Me voté De guapo Un grupo Me llama Vembe El otro Me llama Guapo Un grupo Me llama Vembe El otro Me llama Guapo El que me entiende Me entiende Y el que no Lo iba dando Ahora sí Me voté De guapo Cuando llego A la bodega Señora Marilu Ahí viene su tema ¿Dónde anda? No la veo Cuando llego A la bodega Me echó El sombrero Me pasé De guapo Ya lo dije Luis Hace Ya que Grande Lemone Susana Ahí va Para el chabuelo Enseguida El chabuelo Se pasó De guapo Ay, ay, ay Chechabuelo Chechabuelo Ahora sí Ahora sí Me voté De guapo Dice Gracias Parcerito Gracias Corina Gracias Tía Yasmin Gracias Parcel De Colombia Ahora sí Me voté De guapo Gracias Gracias Alexia Un abrazo Para ustedes Desde Los Ángeles California Hasta Colombia Parte del chabuelo Si me sacas Un revól Pero yo Te lo De guapo Así Me voté De guapo De guapo Me pasé De guapo A la triple N Para Jauri San Juan Isguatepec No, San Juan Tuxtepec Cheforis Les fanta lentes Salvoris Ahora sí Me voté De guapo Te pasaste de guapo Chabuelo La neta Ja, ja El montuno Pa'l chabuelo Oye, mira Ahora sí Yo me voté Mañana continuamos Con los siguientes Me voté de guapo Con treinta temas Imagínense nada más Les llevamos como cinco Tenemos para mañana Un rotote más Con placencias Para usted Me pasé de guapo Ahora sí Me voté de guapo Dele Ahí viene su rolita Señora Marilu Viene tu rolita Estopitas También Ahora sí Me voté de guapo Se votó de guapo El chabuelo Esta es la rumba La rumba De los Ahora sí Me voté de guapo Baila, baila, baila Caballero Yo me voté de guapo Así me voté de guapo Pues mañana continuamos Porque saben que también hay muchos temas Que hay mucha gente que no está conectada Y yo quiero que esté conectada Para que le ponga yo su tema Que me enviaron los señores de Colombia Así es de que Bueno pues mañana continuamos Hasta Como vayan llegando poco a poco Porque no tiene caso que yo los ponga Y no estén aquí ¿Verdad? No Lo bonito Y lo más sabroso Y lo más hermoso Es de que uno sienta Por lo menos la dedicación Del tema Que se envían desde Colombia Y que esté presente A quien se lo dedican ¿Ok? No veo a los demás Pero yo creo que mañana Y si no voy poco a poco Les voy a ir diciendo Saben que te enviaron un tema Y hay para que se conecten ¿Ok? Pero bueno Nos damos para complacer A la señora Marilu Ortiz Y también después de este temita Voy a complacer a mi amigo Carlito Linares Esto nos dice y suena ¿Bailamos señora Marilu? ¿Bailamos? ¡El truquito! Para la señora Marilu Bailando en la tina del baño Ah no ya salió ¿verdad? ¡Ándale! ¡Ándale señora Marilu! ¡Venga! ¡Venga! Cerca de la bahía Era un día muy bonito Cerca de la bahía Me acaricia la brisa salada Que bota el mar caribe La gaviota se para cansada Sobre del dividir Debajo del truquito guajiro Estuve chalando un día Era un día muy bonito Cerca de la bahía Una ola que iba y venía Me contó maravilla Me contó la batalla Que tuvo el almirante Padilla Debajo del truquito guajiro Estuve chalando un día Era un día muy bonito Cerca de la bahía Era un día muy bonito Cerca de la bahía Quisiera pasear con mi novia La sabana guajira Y también navegar noche y día Por sus aguas marinas Esta noche la voy a pasar Debajo del truquito En mi guacha tendido en la arena Debajo del truquito En tu brazo linda morena Debajo del truquito Ahí está para Debajo del truquito En tu brazo linda morena Debajo, debajo Carlitos Linares Carlitos Linares No se llama así wey Consígueme el título por favor Y se chula la rola que me dedicaron la gente de Colombia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Atentamente la teledita Bernabé Y mi esposa la sirena de mesa Ahora, ahí está Gracias gente de Colombia Gracias, mañana continuamos Porque esto todavía no termina Ok Ajá Se habla el comandante El Bob Castillo Ah Que héroe pinche Ya se acabó tan rápido la rola Ander wey Por estar Bueno, ni modo Para mi carnalito Les topitas Voy a ponerle Voy a ponerle El temita Que quería Desde ayer Que se lo pusiera Con todo el cariño Ya sabes Les topitas Cuando tengo el tiempo Y me alcanza Pues los complazco Y trato de hacer Lo mejor posible Pero bueno Te lo debí desde ayer Y te pido una disculpa Y esto nos dice Y suena de esta manera Para mi carnalito Hasta Querétaro, México El dolor De amor Para El oriato Y para las topitas El último mandilón Ahí va Así pasan las cosas Del amor Ahí está Para la noterita Para el ballena Para el cachiras Para el pez alta Para el celaya De Nales, Puebla Y David Juárez Aparte del celaya Porque del verdadero amor Solo comprendes Su valor Cuando lo llegas A perder Hay amor Que dolor Hay amor Que dolor Cumbia Orlando Carlito Linares No se llama así Consígueme el título Que para mi hijo Que recibió Dos reconocimientos En la escuela Atentamente su mami Lupita la traviesa Ahí está Saludos Lupita ¡Veo! Para mi buen amigo Benito Juárez El sonido Juventud Latina Del amigo Gerardo Vaya Ahí está Para el pollo Para el sonido Vorte Para Yomara Si se cayeron Levántense chingas Esperándolo Con fe Hay amor Que dolor Hay amor Que dolor Hay amor Que dolor Hay amor Que dolor Está rayando el pinche disco Usas topitas Que pachó O sea Pero bueno La vida es así Continuamos en esta mañana No hay purrún Dice Venga ese sabor Este Claro que sí Ok Hasta el fin de los baños Para mi carnalito El Oriete Así que nos vamos a ir Así que nos vamos a ir con un temita Voy a buscar un temita Que me enviaron También para ti Oriete Y este Pues no sé si me caes el tiempo Ahorita te la pongo Si no Primero de dos Mañanita Ok Dice Carlos Camacho Ya nos acompaña Rafa Boadilla Bienvenido también Para mi amiga la triple N Cómo no El tema se llama Para el divino del sabor Directamente desde Colombia Para mi amigo el divino del sabor El cual me dice que también Él se portó bien amable Con el parcelito Y con mi amiga Alexia Aquí es de que Nos damos con otro de los temas Y esto nos dice Noche Noche de conga Noche de conga Para mi amigo El divino del sabor Hasta Anaheim California Dice Andele para Carnito Linares Andele para el divino del sabor Noche de conga Si señor Suena para el maraquero A Rafita Boadilla A la triple N Para Carlitos Camacho Ahí va Si verdad Carlitos Camacho Ese pinche es sopitas Pero bueno ahí va El maraquero El maraquero Ahí va Noche de conga Para el divino del sabor Si señor Ahí va Que noche para gozar Señores Que la conga Se soltó Por lo que era Que pasó La gente Le mantendrá Y por este canto De gozar De arrollar Tu manito Tu manito Manito Un manito 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 Naja Un manito Macun La conga se va Andele para el divino del sabor Caballero Tumalito, malito, maligona Tumalito Cuando muy chiste te hagas Y cayendo tu persona Recuerda la chandelona Cuando salí a la calle Tumalito, malito, maligona Tumalito Chupa, cheche Tumalito, malito, maligona Tumalito La cosa se va Tumalito, malito, maligona Tumalito Caballero Tumalito, malito, maligona Tumalito Después del tiempo pasó Y todo se fue olvidando La conga pasó tocando Y todo el mundo lo hizo Ahí está hasta Anenja en California, señores Tumalito, maligona Tumalito, maligona Alegre conga Para el maraquero también Tumalito Ahí va Para la señora Marilu Tumalito, maligona Tumalito, maligona Tumalito, maligona Oye, ahí no va Tumalito, maligona Tumalito Ahí está para El Espinoso, mi amigo El Espinoso Hoy no más Sí, suena sabroso La música de Colombia, señores Para mi amigo El Divino del Sabor Anenja en California Sí Tumalito, maligona Tumalito, maligona Tumalito, maligona Tumalito, maligona Ahí está para Erandi Para Erandi La Santa Rosa, California De parte de su papi El Espinoso El Espinoso Mario Hernández Sí, señor Reba Última semana de clases de la Nena Tumalito, a ver Erandi Señor Mi amigo El Espinoso Por lo que era que pasó El tema de La noche de Conga Para mi amigo el es El espinoso también para el divino del sabor Ahí va Ahí está para el tintorero Sí señor, ya llegó el tintorero Y el maranquero Alegre conga Noche de conga, perdón Para el divino del sabor Desde Colombia El humilde Fox Con mucho pero con mucho sabor Además le dan las gracias por haber sido Bien bacano con Alexia de Colombia De parte de Arsal de Colombia Para el divino del sabor Es el divino del sabor Muchísimas gracias Parcel de Colombia Kingola la noche de conga Saludos Parcel de Colombia Desde Anaheim, California Hasta Pereira, Colombia Sí señor Y ahora viene Ay Dios mío Ay Dios mío Dale Carlitos Linares Oh sí la canta ese Pero no es el título Mañana la busco No te preocupes Más bien al rato Si no te preocupes Foris Todas las rolas que pusiste de Colombia Están bien chingonas Gracias A la gente de Colombia Atentamente Carlitos Linares Desde Tulsa, Cranjoma Tumarindo 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 Humanito Humanito Humanito, humanito, humanito No, humanito Se fue, bueno pues hasta ahí con el temita Pues yo creo que yo no estoy esperando Que llegue el señor Lisboa Ya no tarda en llegar Así es de que yo voy a poner otro temita Sí, Tiquito Luco Yo todas las aquí las tengo, no te preocupes Tú tranquilo, yo nervioso Tiquito Luco Así es de que bueno pues ahora déjeme, vamos a poner un temita Para este, para despedirme Mientras llega el señor este